Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España, aquí estoy con mis perritos para festejar las navidades. Terry y Elvis quieren felicitaros la Navidad, la Nochebuena y el Año Nuevo. ¡Feliz año 2022! ¡Os queremos mucho y queremos que sigáis viéndonos todo el año siguiente y que el COVID se acabe y todo sea mucho mejor! ¡Feliz año 2021!